Martín Rechman es un joven escritor y cinematografista argentino que nos arroja provocador este relato, primer desencuentro generacional de una juventud movida por vientos bien distintos a los de sus progenitores. Mi estado físico Dejo el taller mecánico y abandono ahí mi coche. Ya no me queda nada. Hay que tener coraje para hacer algo así, dejar lo único que uno tiene. El perro lo regalé cuando me mudé al departamento, que es alquilado, y mi novio me dejó hace tres semanas por mi mejor amigo. Cuando llego al departamento, abro la agenda buscando a alguien a quien llamar para pasar la noche. Primero dudo, pero me dejo vencer por mi debilidad y decido finalmente llamar a mi ex mejor amigo. Seguramente está con mi ex novia. Le pregunto si está con ella. Me dice que no. No nos vemos desde las peleas. Quedamos en encontrarnos más tarde. Le pido que me lleve el casete en el que graba las clases de gimnasia que pasan por cable. Mientras hablamos me acuerdo que en mi bolsillo está el recibo que simboliza mi coche. Lo saco y lo pongo en un portarretratos sobre la foto de mi ex novia. Yo me preparo la cena como lo mismo todos los días desde que Laura me dejó. Pescado al vapor con salsa de soya y arroz integral. No bebo ningún líquido. Leí que el líquido hace mal durante las comidas. A pesar de todo siento que esta alimentación me enferma. Le falta sustancia. Algo que cortar con un cuchillo y después morder. Me estoy dejando morir al no hacer trabajar mi estómago. Mi ex mejor amigo se llama Leandro. Nos encontramos en un video bar de flores. Eso es lo que él quiere y yo soy el que está solo. Lo primero que hace es darme el videocasete con las clases de gimnasia. Después me cuenta sobre su nuevo trabajo y sobre las películas que vio en el cine. Habla él todo el tiempo y no me animo a preguntarle por Laura. Aunque siento curiosidad por saber si todavía están juntos. En los monitores del video bar pasan temas de Genesis y Dire Straits. Los dos grupos que más odio en el mundo. Y como estoy a punto de vomitar. Le digo a Leandro que preferiría ir a un McDonald's. Leandro se sorprende. Se dice que te hiciste vegetariano. Al principio la idea no le gusta en lo más mínimo. Pero se convence cuando el mozo le dice que lo único que sirven es pizza de mozzarella y anchoas. Leandro odia las anchoas desde el verano en que nos fuimos juntos de campamento y escalamos un cerro. Habíamos llevado solo latas de anchoas y tabletas de chocolate. Terminamos los cuatro vomitando. Leandro ya no puede ver las anchoas y yo odio el chocolate. En el McDonald's me pido un sunday de frutilla. Leandro pide un Big Mac y un McChicken y pone la hamburguesa de pollo adentro del Big Mac. Yo, voraz como me encuentro, pienso que cuando vuelva del baño me voy a comer el pan que dejó Leandro. En el baño del McDonald's hay una chica que me habla. Creo por un segundo que me equivoqué de puerta, pero no. Estoy bien. Sin justificarse, ella me cuenta una historia muy rara. Me dice, La última vez que vi a mi novio fue en este McDonald's, hace un mes. Vinimos a cenar y mientras yo fui a comprar la comida, él se metió en este baño. No lo vi salir nunca más. Le pregunto si lo vio entrar. Sí. Me dice, Pero no salió. No tengo su teléfono ni sé dónde vive. Nos conocimos en una discoteca y después él siempre me llamaba y nos veíamos en la calle o en mi casa. Al baño entra un empleado de limpieza. Como todos los demás empleados, usa gorro con visera y nos mira con mala cara. Los baños no son un lugar para perder el tiempo. Hago como que me lavo las manos, pero la chica no hace nada. Le digo que se siente con nosotros. Desde nuestra mesa se puede vigilar la puerta del baño de hombres. Se la presento a Leandro, que la mira con sus ojos de siempre. Ella dice, Permiso, en lugar de, hola, y se come el pan de la hamburguesa de Leandro. Yo la miro con avidez. En mi cabeza había reservado ese pan para mí. La chica se llama Lisa. Vive sola a cuatro cuadras del McDonald's y nos invita a ver un video a su casa. Yo digo que prefiero ir a una discoteca. Leandro me mira como si estuviera loco. Me dice que creía que las discotecas eran algo que ya habíamos superado. Lisa comenta que su hermano trabaja de barman en una que queda sobre Rivadavia. Cuando nos vamos del McDonald's, veo un cartel con una foto enorme del hombre de limpieza que nos echó del baño a Lisa y a mí. Es el empleado del mes. Miro mi reloj y veo que todavía es muy temprano, apenas las doce. En la discoteca nos dejan entrar sin pagar y el hermano de Lisa nos da whisky gratis. Yo me tomo cinco, Lisa dos, Leandro siete. Después vamos a lo de Leandro y fumamos marihuana hasta quedar mareados. Busco por toda la casa fotos de Laura, pero no encuentro, ni siquiera una. Abro todos los cajones, no hay ropa suya. Escucho que Leandro y Lisa hablan de cosas íntimas. Lisa le cuenta la historia de su novio y le muestra una foto que tiene en la billetera. Leandro lo reconoce. Es Aníbal, un chico con el que jugábamos al fútbol. ¿Ese no es Aníbal? Digo. Sí, es Aníbal, dice Lisa. Tengo su número, dice Leandro. Leandro y yo decidimos llamar a Aníbal por teléfono. Lisa dice, llamen si quieren, estoy segura de que no va a estar en la casa. Atiende a Aníbal con voz de dormido. Leandro le pasa el teléfono a Lisa. Lisa se queda helada. No abre la boca. Me dan ganas de besarla. Quedamos en volver a encontrarnos los tres el sábado a la noche. Hacemos una cita en Rivadavia y José María Moreno, caballito. Yo vengo de cenar con mis padres en un restaurante de Parque Centenario que se llama Los Chanchitos. Tuvimos que esperar 45 minutos para conseguir mesa y mi papá discutió por el turno con una mujer que venía con sus dos hijas. Mis padres pidieron una parrillada para cuatro con la esperanza de que yo también picara algo. Pero tuvieron que comérsela entre los dos. Yo pedí una proboleta con ensalada. No usé el cuchillo en toda la cena. En la esquina de Rivadavia y José María Moreno, Lisa me espera. Mira la vidriera de un negocio de ropa. Está vestida igual que la vez pasada. La miro desde la vereda de enfrente y pienso que no se parece en nada a Laura. Me dice que no va más al McDonald's, pero que ayer se lo volvió a encontrar a Aníbal en el cine. Fue a ver la lección de piano. Me pareció horrible. Casi vomita. Aníbal estaba sentado justo delante suyo. En el momento en que a la protagonista le cortan el dedo, Aníbal se dio vuelta horrorizado y la vio a ella, que no tenía los ojos en la pantalla sino en su nuca. Aníbal le dijo, ¡Ah, hola! Lisa creyó que era un fantasma y sintió el impulso de cortarse un dedo. El cine no estaba muy lleno y le pareció que corría sangre por los pasillos de la sala. Aníbal estaba con un amigo y Lisa con Leandro. Leandro no viene a la cita y Lisa y yo vamos a un pub con luces de color naranja. Tomamos cerveza los dos, hablamos de música y pintura. Yo soy pintor y mi exnovia es música. Lisa recién termina la secundaria y todavía es egresada. Me pregunta qué pinto. Le digo que soy conceptual. Ya no me pregunta nada más. La acompaño a la casa. Vive justo en el límite entre caballito y flores, sola, en una casa antigua que parece llena de fantasmas. Lisa cierra la puerta y yo me quedo pensando. Me doy cuenta de que a veces ella habla como si estuviera loca. Dice cosas que no me gustan, pero en esos momentos yo trato de no prestar atención. Vuelvo a casa. Me duermo pensando en Lisa, que se hace transparente. Tocan el timbre. Yo estoy en medio de mi sesión de gimnasia. Pongo pausa y corro a abrir porque intuyo que es Laura. Un tipo de sobre todo, traje y cara grande me entrega un sobre. Toma, míralo. Paso a buscarlo mañana a la mañana. Lo abro agitado, veo que es de una obra social. Deja, gracias, ya tengo. Le devuelvo el sobre. ¿Qué obra social tenés? Programa de salud. Programa de salud. Y con su cara se hace el triple de grande. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le pregunto desafiante y le cierro la puerta. El tipo mete el pie justo a tiempo y me vuelve a pasar el sobre. ¡Míralo y compara! Que no lo quiero, pero sin compromiso. ¡Andate o llamo a la policía! Empujo la puerta con todas mis fuerzas y le agarro el pie. El hombre grita. Yo sigo haciendo presión. ¿Te vas a ir? ¡Sí, sí, sí! Me dice el hombre. Ahora su cara se achica hasta casi parecer normal. Lo dejo ir, rebobino el casete y sigo con mis ejercicios. Después de la gimnasia me siento más fuerte y decido pasar por la puerta de la casa de Laura. Camino con paso rápido y miro de reojo la ventana con las cortinas corridas. Llego a la esquina, compro golosinas en el kiosco y cruzo la calle. Vuelvo a pasar por la puerta, esta vez de la vereda de enfrente. Me quedo un par de minutos parado a una distancia prudente. Entro a un supermercado coreano, pero no compro nada. Doy una vuelta a la manzana. Después de un rato, le veo a la madre que viene caminando y hace como que no me conoce. Entra a la casa y enseguida sale la hermana de Laura con su amiga. Me ven parado en la vereda de enfrente y me dicen, ¡Hola! Y mientras se alejan se dan vuelta varias veces a mirarme. En la esquina se quedan charlando un rato y todavía me miran. Camino hasta donde ellas están. Me vuelven a decir, ¡Hola! Me quedo ahí. Las miro. Hablan de cosas del colegio. La amiga de la hermana de Laura de pronto me pregunta si tengo fuego. Saco el encendedor y le digo que sí. Busca cigarrillos en la cartera, pero no encuentra. La mira a la hermana de Laura, que con un gesto le hace entender que ella tampoco tiene. En ese momento Laura estaciona su motito al lado nuestro. Parece enojada conmigo. Su hermana y la amiga que nos miden con la mirada están a punto de sonreír. Laura me dice que si quiero la puedo acompañar a la casa. Entramos y me ofrece café. Por mí no te molestes. Le digo, ¡Ay, hecho! Lo tengo que calentar. No, dámelo así frío como está. Ah, como quieras. Laura me dice que tiene que hacer escalas y que podemos charlar mientras ella practica. Enseña música en dos colegios y quiere ser concertista de piano. Pidió una beca para estudiar en Alemania. Está esperando los resultados. Pone la tacita de café frío en una bandeja junto con una azucarera y unos amaretis y vamos al living. Ella se sienta al piano y me cuenta que su hermana decidió que va a estudiar psicología. Ya hizo varias lecturas. Incluso escribió un artículo y lo mandó a una revista que se llama Zona Herógena. ¿Y tu mamá qué dice? Le pregunto. Ya está resignada. Una hija pianista y la otra psicóloga. Yo la consuelo diciéndole que somos mujeres. Entra el padre de Laura. Viene del trabajo. ¡Hola! ¿Cómo estás, resucitado? Me dice. No seas cínico. Le dice Laura. La miro a Laura con odio y le contesto a su padre que estoy bien. El padre de Laura saca un cigarrillo, no me ofrece y me pide fuego. Laura sigue haciendo escalas. Yo todavía no junté coraje para preguntarle por Leandro. Sigo sin saber si siguen juntos y las escalas de Laura ya me están volviendo loco. Me acuerdo que esa era la parte más molesta de nuestra relación, la conversación con escalas. Le digo a Laura que ya me tengo que ir. Me despido de su padre y dejo saludos para la madre y la hermana. Voy a lo de Lisa. Está haciendo gimnasia. Leandro le pasó un casete. Lisa me mira con su malla de baile. Me invita a hacer gimnasia con ella. Le digo que no tengo ropa de deportes. Me trae unos shorts de Aníbal y son justo mi medida. Los reconozco. Son los que usaba para jugar al fútbol. Cuando vamos por la segunda serie de flexiones de pierna, me doy cuenta de que esa serie ya la hice. Es la clase anterior. Y eso me perturba. Puedo notar las repeticiones del trainer cuando dice I1, I2, arriba, hop. Es la misma secuencia. El mismo intervalo entre una flexión y otra. El problema no es tanto el tiempo que se repite, sino que yo me di cuenta y ahora estoy demasiado pendiente. Cuando estamos por terminar con los abdominales, le digo a Lisa que no puedo más. Ese video me vuelve loco. Ella acepta apagar la máquina, pero me advierte que nos faltan las elongaciones. Y para no quedarnos los dos tan tensos, enciende un cigarrillo de marihuana. A la noche en casa, me doy cuenta de que hice dos sesiones de gimnasia en un solo día. Tengo los músculos tan duros que me doy golpes con el martillo de aplastar milanesas y no siento nada. Cuando apoyo el martillo sobre la mesa, miro de reojo el teléfono un segundo antes de que empiece a sonar. Ahora, estoy seguro de que es mi madre. Hola, digo, es ella. Quiere que vaya a cenar porque viene una amiga de la familia que yo no conozco. Si no la conozco, no hace falta que vaya, le digo. No podés hacernos esto. Sos lo único que tenemos. Mi madre preparó albóndigas de primer plato y después bifes de hígado con ajo y cebollas y arroz blanco. Yo como solo las cebollas altadas en vino blanco y apenas pruebo el arroz. A pesar de que me muero por morder un pedazo de carne, estoy decidido a no darles el gusto. Lisa desaparece. En realidad no desaparece. Falta a una cita, no me vuelve a llamar y cuando toco el timbre en su casa o llamo por teléfono, nadie contesta. La busco por Caballito, Primera Junta y Flores. Camino por todo el oeste como si la ciudad fuera un pueblo fantasma. Al 300 de la calle Cambichuelo veo la motito de Laura atada a un árbol. Sé que en esa misma cuadra vive una de sus alumnas particulares de piano porque varias veces la pasé a buscar para ir al cine. Me imagino que de pronto aparece la alumna de Laura del brazo de su madre. Me presenta como el novio de la profesora de piano. La madre me invita a tomar el té y yo no puedo negarme. El departamento está decorado a la francesa con pisos de roble lustrado y resbaladizo. Cuando la madre me trae el té la chica anuncia que va a tocar el primer movimiento de la sonata en do menor de Schubert. Se sienta en el banquillo, abre el piano y antes de empezar a tocar me mira y dice con la pronunciación y el énfasis más correctos alegro. Pero la chica toca tan lento que me dan ganas de ponerme a llorar. En ese momento me doy cuenta de que la motito que estuve mirando todo ese tiempo es amarilla de cadmio mientras que la de Laura es azul cobalto. Su hija tiene un talento increíble. Me imagino que le digo a la señora y sigo mi camino. No voy a llamar a Leandro, pienso, mientras espero que termine de cocinarse mi pescado al vapor. No voy a dejarme vencer otra vez por mi debilidad. Un rato más tarde suena el teléfono y quedamos en vernos directamente en el McDonald's sin pasar antes por el video bar. En la cola de la caja alguien me toca la espalda. Es Aníbal. Nos saluda a Leandro y a mí con más efusividad que a nosotros a él. Hay bastantes personas adelante de nosotros y le digo a Leandro que me pida papas fritas y un milkshake de vainilla mientras voy al baño. Entro directamente al de mujeres. Lisa no está. Me doy cuenta de que tendría que haber entrado al de hombres pero ya no quiero buscarla. No quiero encontrarla ahí adentro. Aníbal pasa toda la noche con nosotros y no encuentro el momento de preguntarle a Leandro si sabe algo de Lisa. Tampoco puedo decirle a Aníbal que hace unos días usé sus chorcitos. Apenas puedo devolverle a Leandro el videocassette con las clases de gimnasia. Él me agradece. Dice que ya lo tenía pedido. Cuando vuelvo al taller mecánico a buscar el auto me doy cuenta de que me olvidé el recibo en el portarretratos cubriendo la foto de Laura pero el mecánico me entrega el coche igual. Ah, es un papelito sin ningún valor. Doy vueltas por la ciudad. Paso por delante de la casa de Lisa. Decido hacer el último intento. Bajo y toco timbre. Me abre Lisa y me pregunta si quiero pasar. Le contesto si no prefiere dar una vuelta. Estamos llegando al río cuando le digo cuando tu novio entró al baño de McDonald's tendrías que haberle pedido un papelito. ¿Qué? Un recibo. Bajamos del auto y nos sentamos sobre la baranda a mirar el río. Pronto siento que se me ablandan los hombros. Todo cambia de color. Es el atardecer. Antes de que pase más nada siento la obligación de advertirle a Lisa. Mira, lo único que tengo es un coche. Mi novia me dejó por mi mejor amigo y el departamento en el que vivo es alquilado. De a poco se hace de noche y empiezo a tener hambre. Están escuchando Literatura para oír Textos Cuentos Relatos y narraciones hablados Emisora cultural Radio Bolivariana Hoy desencuentros generacionales Martín Rechman y Santiago Gamboa El bogotano Santiago Gamboa es nuestro segundo invitado. Vive en París y ya ha publicado dos novelas. En este cuento el azar parece llevar a sus protagonistas por rutas bien inesperadas. La vida está llena de cosas así. Hay tardes así llenas de sol y viento y a uno le dan ganas de que la vida comience otra vez como una página en blanco sin que nada del pasado venga a mancharnos esa franja de tiempo feliz. Es bueno saber que hay tardes en las que se pueden dejar los juegos de mesa para después y salir a dar una vuelta por la quince. Ir al Uniclam o tomar una leche malteada con las amigas y comentar las fiestas del viernes. Mirar las vitrinas con pereza y escándalo. Ir al club a ver si Carlos está en la cancha de golfito o tomar algo en el Limers a ver si ya trajeron ese famoso juego de sapo electrónico que tanto anuncian. Clarita esperó a que la empleada abriera la puerta del garaje para encender el alpin. Gracias Hortencia dígale a mis papás que voy a la casa de Tita y que más tarde los alcanzo en el club. Sí señorita. Avanzó hasta la esquina sintiendo el viento en los antebrazos tostados por todas las tardes de sol en la terraza y de pronto recordó la noche pasada con Carlos. Cine en el Astor Plaza por la tarde luego comida deliciosa en el rancho y en la madrugada cama en el Estadero del Norte. Las tres C como decían con su prima muertas de risa. Estaba enamorada pero sus amigas tenían razón. Carlos era un poco vulgar pero la excitaba todavía tenía dentro su olor. Dobló otra vez a la derecha para bajar la cuesta de Santa Ana hasta la séptima y vio pasar en moto a Freddy llevando detrás al perro de los Subiría haciéndolo saltar las bardas de la residencia y pisoteando las flores que dos veces al día las domésticas regaban con manguera y podaban con tijeras de mango azul compradas en vima. El hombrecito en bicicleta vino de la calle de enfrente. Llevaba una cortadora de pasto en la parrilla y dos rastrillos amarrados con piola al marco. Clarita aceleró por la cuesta mirando a Freddy y no vio al intruso hasta sentir el golpe en el capó y el bulto que caía por delante. Pegó un grito frenó en seco y el motor se detuvo. ¡Pila! ¡Soy imbécil! Encendió otra vez el alpin dispuesta a seguir pero vio que el hombre no se levantaba. Entonces miró el reloj pensando que aún quedaba tiempo. Maldijo, estacionó y fue a mirar el cuerpo tendido en el asfalto. En la otra esquina el Mercedes del papá de Freddy pasó sin detenerse y ella alcanzó a ver el pañuelo de seda del congresista y su brazo velludo en la ventana. Ella lo conocía. Sabía que por ser sábado salía del club sin escolta. ¿Le pasó algo? Clarita se animó a tocar al extraño con el dedo pero no hubo respuesta. Le dio la vuelta, lo miró por todas partes intentando despertarlo pero vio que era inútil. Ya estaba por entrar a la casa de los Dusan cuando lo vio abrir los ojos. Oiga ¿me oye? ¿Le pasó algo? El hombre la miraba sin parpadear pero no habló. Entonces Clarita muerta de pánico le dijo venga deje su bicicleta aquí y súbase al alpin lo llevo a un hospital. Le abrió la puerta y angustiada lo ayudó a acomodarse en el puesto del copiloto. ¿Dónde había un hospital aquí cerca? Ah, sí, sí se dijo el centro médico de los Andes. Fue para allá y mientras avanzaba hacia Usaquén vio que el hombre temblaba. ¿Se siente mal? Ya vamos a llegar. Estaba tan asustada que ni cuenta se dio de que habría podido timbrar en la casa de los Parra y pedirle a Ernesto que la acompañara pero tuvo miedo de que fuera grave de que hubiera algún problema. Por eso hizo todo al revés y después pasó lo que pasó. Nunca me había pasado algo así doctor se lo juro diría más tarde. Hacía apenas cuatro meses que tenía el pase y sólo manejaba de mi casa al club. Bueno de vez en cuando a Unicentro acompañando a mamá a hacer compras o yendo a ver alguna película a los cinemas. Al llegar a la clínica se bajó y fue corriendo a la recepción. Es un caso urgente está en el carro. ¿Qué tiene? Preguntó un enfermero. Hubo un accidente. No sabía qué decir. ¿Para qué hablaba? En cuanto lo internaran llamaría a su padre para que se hiciera cargo. Mordiéndose las uñas entró al hospital detrás de la camilla. ¿La señorita es la responsable? Preguntó la jefa de enfermeras. Eh, eh, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el señor que está en estado de shock no tiene ni documentos ni medios para entrar al hospital. ¿Me permite una tarjeta de crédito? Pensó en la American Express pero sólo la metí en la billetera para los viajes. No tengo aquí pero vayan atendiéndolo mientras la traigo. Imposible señorita. Sin eso no podemos recibirlo. ¿Y entonces? Le vinieron lágrimas no pudo más y le contó todo a la enfermera desde el principio. Yo no lo vi venir. Fue culpa de él. La enfermera miró al hombre. Le levantó la cara y vio que apretaba los dientes que tenía un leve temblor en la quijada. Este señor tiene epilepsia le dijo a Clarita. Lo que le pase no tiene nada que ver con el accidente que usted me está contando. Sí, pero ¿qué hago? Vaya al dispensario de salud de Usaquén o si no llévelo al hospital San Juan de Dios. Ahí puede entrar por urgencia sin problemas pero le doy un consejo señorita. Déjelo rápido en algún lado y váyase para su casa. Clarita pidió prestado el teléfono para llamar al papá. ¿El doctor Montero? Sí, sí un momento lo voy a buscar. Le dijo un empleado del club. Esperó dos segundos pero notó que el cuerpo del hombre seguía temblando. Entonces un enfermero vino y le dijo Si no lo va a internar señorita haga el favor de llevárselo. Este señor va a tener un ataque de epilepsia. Colgó afanadísima sin poder hablar con el papá pensando que lo llamaría en otro momento. Luego la ayudaron a subirlo al carro y ella estuvo a punto de gritar ¿Qué hacer? Fue volando a Usaquén preguntó por el dispensario de salud pero le dijeron que era sábado que hasta las cinco no había turno. Entonces pensó ¿Dónde quedaba ese tal San Juan de Dios? Un celador del Banco de Colombia le dijo en la décima con primera pero apúrese ese señor tiene muy mala cara. El corazón se le iba a salir del pecho. Esa dirección quedaba al otro lado de Bogotá. El hombre sostenido por el cinturón de seguridad resbaló sobre el vidrio sin abrir los ojos. Clarita vio su cuello tenso las venas inflamadas y un constante temblor en la quijada. ¿Voy por la séptima hacia el sur? Sí dijo el celador y en la veintiséis sigue por la décima derecho es fácil si se pierde cualquiera la indica. Subió a la séptima pensando ¿Por qué me pasarán a mí estas cosas? No podía dejarlo tirado en un andén pero a fin de cuentas no había sido culpa mía. Hasta la enfermera se lo dijo. Pensó en parar a llamar al club en el semáforo de Santa Bárbara pero luego se dijo que lo mejor era llegar al San Juan de Dios lo más rápido posible dejarlo y llamar al papá. Sin saber lo que hacía Clarita perdió la última oportunidad de evitar lo que más adelante sólo el tiempo un traslado definitivo a Boston la tranquilidad y el psicoanálisis podrían curar. Hay una cosa que no le he dicho doctor cuando niña en la finca de mis abuelos enterré vivo a un patico no fue por maldad se lo juro sólo porque me gustaba verlo salir de la tierra salía y yo lo volvía a enterrar haciendo hueco cada vez más hondo pero de pronto no salió más y yo comencé a escarbar asustada hasta que lo saqué ya muerto. por la tarde todo el mundo preguntaba por el patico y yo temblaba de miedo callada y cuando me preguntaron si lo había visto dije que no que tan raro que debía haberse perdido fíjese usted es la primera persona a la que se lo cuento en literatura para oír han escuchado desencuentros generacionales el bogotano Santiago Gamboa y Martín Rechman Argentina ¡Gracias!